A primeras horas se celebró un partido amistoso en territorio nipón, El Salvador enfrentó a la selección japonesa. Fue tanto, fue, fue, pero tanto, pero tanto el daño que se hizo que terminó a 6 a 0. Desafortunadamente el fútbol salvadoreño topó con buena realidad, topó con un equipo japonés que no perdona siquiera cualquier error. De las mejores selecciones del mundo, en la pasada edición de la Copa del Mundo, vimos como Japón derrotó dos campeones mundiales, tanto España como Alemania. Y es que el fútbol japonés está en una onda ascendente. Tanto así que repetimos, no le costó mayor problema golear a El Salvador. Por la parte del conjunto salvadoreño, rascarse la cabeza, pegarse en la pared, preguntarse qué pasó. Mil y unas cosas podemos hablar de El Salvador. Pero es la realidad del fútbol salvadoreño, es la realidad del fútbol de nuestra zona. Desafortunadamente en Cungacaf, en Centroamérica, no da para más. Esto es la realidad de este fútbol. Esto es a las cosas por las cuales a veces nos preguntamos por qué El Salvador no trasciende, por qué muchos países de Centroamérica no trascienden. El área de Cungacaf en general, la zona está estancada de una mediocridad y un nivel muy malo. En Asia el fútbol es diferente. En Asia la mayoría de los jugadores en Japón están en el extranjero, ya sea en Alemania, en Inglaterra, en España, en Portugal, en Francia, en Italia. Sin lugar a dudas, el fútbol japonés en este caso nos da una lección de cómo se deben hacer las cosas. Profesionales en todo sentido de la palabra. Japón simplemente hizo lo que tenía que hacer, jugar de manera profesional. Ronald Rodríguez, el futbolista del Salvador, el defensa se hizo expulsar al minuto número 3. Y con esto se vino una tanta de goles, media docena nada más para llevar. Lo cual simplemente vino a destruir muchas aspiraciones salvadoreñas de siquiera competirle, hacerle cosquillas al fútbol japonés. Y ahora aquí en este apartado de la crítica, de lo que es la realidad, tenemos que ser claros y concisos. Al profesor Hugo Pérez, su planteamiento tal vez estuvo equivocado junto a Cienfuegos, no dieron lo que se esperaba. Eso es decepcionante, eso es frustrante. El apartado del fútbol del Salvador de la planificación duele. Simplemente duele a una persona que sigue muy, muy de cerca este proceso. Te damos cuenta que ya le hace falta demasiado al Salvador para ir a una Copa del Mundo. Para competir con los mejores del mundo tienes que mostrarlo. Tienes que mostrarte, tienes que luchar, tienes que pelear y el Salvador no lo está haciendo. Muchos jugadores creo que ni siquiera se pudieron mostrar en tratar de aguantar al marcador. ¿De qué sirve que lleves a Brian Hill, a Leo Mengibar? No pudimos ver el accionar a los jugadores de Major Hill. Todo por una mala salida de defensa de Ronald Rodríguez. ¿Quién se equivocó acá? ¿Quién es culpable? Todos. El planteamiento táctico también se sorprendió ahí que no pudo meter a los mejores jugadores. Se debió arriesgar un poquito más. Además, la elección de Ronald Rodríguez creo que fue errónea. Ronald Rodríguez no es material de selección nacional. Hay juegos que ya no son material de selección nacional, pero es el Salvador el único que tiene. O sea, repito, es una realidad manifiesta. Aquí no venimos a resaltar y a poner al Salvador en un pedestal como si fuera la mejor selección de Centroamérica. Para nada. Es una selección que está en crecimiento, en un proceso interesante. Pero hoy queda más que claro que frente a selecciones de clase mundial, ni cosquillas le hacen. Falta ver el partido contra Corea, pero es una humillación histórica, ¿no? 6 a 0. Una selección que repetimos viene de hacer Copas del Mundo importantes. Contra Bélgica en el 2018. Ahorita contra selecciones campeones del mundo, eliminando a Japón, Alemania y Japón. Todos sus jugadores, repito, están en Europa. Están en clubes importantes. En el Brighton, en la Real Sociedad, en el Frankfurt, Schalke, Italia, Portugal, Celtic. De Escocia. Hermanos, estamos hablando de una selección top mundial. Asiática ya no superó. Las selecciones asiáticas ya superaron a CONCACAF. Ahora bien, ¿podemos sacar algo positivo de este partido? Claro que sí. Se saca el hecho de que puedes foguearte con selecciones de mejor envergadura. Con selecciones que tienen otros procesos diferentes al tuyo. Y puedes aprender y ver que te hace falta demasiado crecer. Y se esperaba esto, ¿no? Creo que si somos francos y somos personas de fútbol, sabíamos que el Salvador iba a salir goleado. Y también contra Corea puede que sea igual o peor. Puede que contra Corea se lleve otros cuatro, otros cinco. Todo depende de cómo vaya a jugar la selecta y qué seriedad le pongan a los partidos. Pero es preocupante. Es preocupante, ¿no? Viene la Copa Oro. Sí, repetimos, te estás enfrentando a rivales de clase mundial. Pero la selecta no tuvo ni respuesta. Y preocupa. Preocupa porque, repito, pues... El Salvador tiene que luchar por un boleto mundialista. No está México, no está Estados Unidos, no está Canadá. Hay que aprovechar, pero la población no se está aprovechando para nada. ¿Ustedes qué opinan, hermanos? Es una humillación histórica. Repetimos, 6 a 0. Japón, pues, destruyó al Salvador. Y, pues, en el apartado del fútbol mundial, en el esquema, en el ecosistema del fútbol total de este planeta Tierra, pues, el fútbol del Salvador no existe. Y creo que queda manifiesto. Mucho trabajo por hacer por Hugo Pérez. Mucho trabajo por hacer por los muchachos. No se pueden confiar más. Y hay que trabajar. Hay que trabajar, repetimos, el Salvador. Tiró una oportunidad de oro para poder competir. No lo hizo. Decisiones, malas decisiones del profe Hugo, de Cienfuegos. Y también los jugadores, ¿no? El apartado de los jugadores, los que juegan en la cancha. Quedaron a deber y mucho. Hermanos, ¿qué piensan de la goleada histórica? Dejen su like, señores, suscríbanse. Un saludo. Gracias. Gracias.